El gobierno de Guanajuato ratificó en enero la contratación de las empresas Dimesa e Intercontinental de Medicamentos como proveedores únicos del Seguro Popular para 2019. Ambos distribuidores cumplen así su séptimo año, monopolizando el servicio. A ello quizás no sea ajeno el hecho de que Diego Sinuer Rodríguez Vallejo mantenga en su cargo a Fernando Reynoso Márquez, sobrino del exgobernador, como administrador del sistema de salud pública, y que el nuevo secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, sea el hombre de confianza de Rafael El Gallo Barba, el influyente compadre de Márquez. La decisión ocurrió semanas antes de que Dimesa fuera vetada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la sospecha de prácticas monopólicas y de corrupción. En el Seguro Popular son habituales las quejas de médicos y pacientes por el mal servicio de ambos proveedores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.